Bueno, Sergio, cuando le hicimos la entrevista, que me gustó muchísimo, nos contaba que era un niño que soñaba con ser pescadero. Y la mili le hizo pensar en un futuro musical, pero la selectividad no le permitió llegar a su sueño, dándose a una vida de vicio y molicio. Y un especial dedicado a la publicidad con Pablo Tarso le hizo pasar del sillón de su casa a grandes agencias como Activity hasta adentrarse en su propio proyecto, llamado Madrid Nasao. Y ahora os dejo con él. Hola a todos. Tengo que confesar que estoy a punto de desmayarme, porque os voy a explicar por qué. Y yo me había traído, claro, mi presentación, como todo el mundo, y venía yo en presentación debajo del brazo y tal. Entonces yo conocí a Eduardo de Asouza, le conocí ayer, nos dimos la mano y nos fuimos cada uno a nuestra casa. Total que ahora sale Eduardo y empieza a hablar de Jesucristo. Yo he traído la Biblia. Ha empezado a hablar de un flujo que el pendrive, yo he pensado a brasileños, se le ha ido la pinza. Pero luego ha empezado a hablar de agua y yo os voy a hablar de agua. Por lo tanto, ese pendrive yo creo que anoche de alguna manera lo debimos de conectar Eduardo y yo. Alucinante, esto podría ser objeto de estudio. Por lo tanto, yo, a un arriesgo de que esto se convierta en misa de once, os voy a leer un párrafo de la Biblia. Concretamente, del Génesis. Y dice así. Primer relato de la creación, el universo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían el abismo. Pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Hubo así tarde y mañana. Después dijo Dios, haya un firmamento entre las aguas que separe las unas de las otras. Y fue así. E hizo Dios el firmamento, separando por medio de él las aguas que hay debajo de las que hay sobre él. Y llamó Dios al firmamento cielo. De nuevo hubo una tarde y mañana. Dijo luego Dios, reúnanse en un solo lugar las aguas inferiores y aparezca lo seco. Y fue así. Dios llamó a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. Palabra de Dios. Entonces, en el libro de la Biblia, del Génesis, que es cómo empieza la Biblia. Si os dais cuenta, es cómo empieza con Dios ya metido en faena. O sea, con Dios ya, en plan bricomanía, ¿no? Cogemos la Black & Decker y le ponemos la broca del 15 y hacemos unos volcanes, ¿no? Pero quizá le falten, no por detrás, sino por delante, un par de hojitas. Esas hojitas son las hojitas en las que a Dios se le ocurre la idea de crear el mundo. De crear un planeta redondo, azul y lleno de seres vivos maravillosos entre los que os encontráis vosotros. Por lo tanto, y esto es una parte también, lógicamente, que en la Biblia especifican, que es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Porque significa, y esto es importantísimo para lo que vamos a hablar ahora, que la creatividad, el poder de tener ideas, no es una habilidad. Es una capacidad innata del ser humano. Por lo tanto, todos vosotros sois seres creativos, seres divinos. Ahora bien, ¿cómo crea Dios el mundo? Dios lo crea de la nada. Solo él puede crear de la nada. Bueno, y Belén Esteban, que ha creado el personaje más famoso de España, de la nada. Pero salvo él, todos los demás tenemos que crear a partir de algo. Para mí, y es el principio de la pregunta de todo esto, una idea es como un planeta que surge en un universo pequeñísimamente enorme que se llama cerebro, que tenemos todos nosotros. Las ideas pueden surgir espontáneamente o también podemos sacarlas con forceps, ¿no? Podemos obligar a que salgan. Y para eso existen técnicas de creatividad como la que vamos a ver luego. Para mí, de todas maneras, lo que es la creatividad o el sacar ideas surge de unir ingredientes que ya existen. Dios crea de la nada y Belén Esteban, nosotros tenemos que crear de ingredientes que ya existen, ¿vale? Por ejemplo, el agua. ¿Sabéis? Esto me lo dijo mi hermano ayer, que es ambientólogo, que este agua que estamos bebiendo hoy es el mismo agua que existe en la Tierra desde hace millones de años. Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Fijaos si el agua es un ingrediente conocido, ¿no? Ahora necesitamos otro ingrediente, ¿vale? Para crear algo vamos a intentar nuevo. ¿Alguien tiene un libro de lectura? De estos que se leen en el metro, por aquí me parece haber uno. ¿Puede ser? ¿Sí? Lo puedes abrir por la página que quieras y decir el primer sustantivo que te venga en una de las páginas. Casa, mesa, silla. Sombrero verde. ¿Sí? Eso sería muy fuerte. ¿Me dices en serio? ¿Me estás diciendo en serio que en la página que has abierto al azar ha salido sombrero verde? Pensad lo que queráis, a mí me parece un poco fuerte, pero bueno. Vamos a utilizar el sustantivo sombrero. Vamos a intentar, por ejemplo, crear una idea de negocio, ¿no? Uniendo los términos sombrero y agua. Hoy he estado en el médico, me ha dicho que tengo la glucosa y la creatividad muy baja. Por lo tanto, me tenéis que ayudar. Por favor. Además, he traído lacasitos para que tenga una buena idea darle. Entonces, lo que tenemos que hacer es pivotar entre estos dos elementos. Agua, sombrero, agua, sombrero. ¿Cómo podemos mezclarlos y que salga algo aparentemente nuevo? O al menos que no nos suene. ¿Vale? ¿Podríamos crear un sombrero de agua? ¿Podríamos crear? Sí, 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 sí. Es muy importante, sobre todo, un ejercicio de creatividad que no se ponga nunca ningún tipo de barreras. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir. El agua produce un efecto muy relajante. Imaginemos que creamos un pasamontañas como lo de los niños. Pero es un pasamontañas que está lleno de agua. Y que te lo pone y que digamos que te sumerge en el agua y te relaja y te aísla del mundo. ¿Os parece una posible idea de negocio? Pues para vosotros. Porque lo más complicado no es que se te ocurra la idea. Es llevarla a cabo. ¿Vale? Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer uniendo palabras. La creatividad también sirve para resolver problemas. Por ejemplo, en esos papelitos que os he dado al principio, para que escribáis un problema, yo he escrito uno, mi problema, si lo puedes ver. Tengo miedo a hablar en público. ¿Me lo puedo quedar? Es totalmente cierto. Tengo miedo a hablar en público. Entonces, para esto hay bastantes soluciones. Una es no venir. Pero me hubiera perdido el conocer a seres tan maravillosos y tan divinos como vosotros. Y sobre todo, de estas experiencias tan fuertes. Sombrero verde, pendrive, no sé, no sé. Hay más cosas. O sea, me podría así poner en plan loco y decir, pues me tiro al suelo y me creo una manera para enfrentarme de otra manera a esta exposición. Pero me dais más miedo todavía. Sí, parecís más grandes. Entonces, viniendo para acá se me ha ocurrido una cosa, para vencer mi miedo a hablar en público. Y es, si me vuelvo un poco como vosotros, pues podré perder mi miedo. Es decir, me siento, ¿no? Y ya soy un oyente más y ya no tengo miedo. Pero podríamos dar la vuelta a la situación. ¿Vosotros me queréis ayudar? ¿Me vais a ayudar? ¿Me lo prometéis? Pues os pido, por favor, que entonces lo hagamos al revés. Que todos os convirtáis en expertos en creatividad y que os pongáis de pie. ¿Me lo hacéis el favor? Muchísimas gracias. Lo que hemos conseguido ahora mismo es que una ponencia normal se convierta en 135 ponentes hablando a cero espectadores. Por lo tanto, también hemos creado algo. Y os pido que os deis un aplauso muy fuerte a vosotros mismos por esto que habéis conseguido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.